En el territorio nacional predominarán las bajas presiones y un ambiente caluroso. Para este miércoles y jueves se espera el ingreso de la onda tropical número 30, con buen desarrollo, según informa el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Se mueve en un ambiente propicio a que siga desarrollándose y por ende genere lluvias débiles a moderadas durante miércoles, jueves y viernes en el territorio nacional. Adicionalmente se está dando la vigilancia y el monitoreo a una probable, a partir de esta onda tropical, una probable sistema de baja presión que se podría estar desarrollando paralelo al movimiento de esta onda hasta el momento. Simplemente es una probabilidad, no existe todavía una certeza de que se forren, pero sí se está dando la vigilancia. En cuanto al viento, se espera que sea de débil a moderado, con algunas rachas moderadas en todo el país. Tendremos olas de un metro en el Caribe, pero durante el traslado de la onda tropical podríamos tener hasta de 1.5 metros. En lo que es el Pacífico Sur tendremos olas de 1.5 metros y en el occidente olas de 1 metro. Con esto solo mencionar que las navegaciones pequeñas y menores, precaución durante los días miércoles y jueves debido a la reducción de velocidad y el mal tiempo provocado por la onda tropical. Las lluvias y la actividad eléctrica se esperan durante las horas de la tarde y noche, patrón que ha prevalecido en las últimas semanas. María Noel Hiraus, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.